¿Cuál es la idea de la actualidad Panamericana? El año de 2014 que coincidió con el evento del hoy en día célebre ex senador Juan Carlos Vélez, en ese entonces no tan célebre, que había reproducido como verás una noticia de un medio que se llama The Daily Current, que es de Estados Unidos, en la que daban cuenta de más de no sé cuántos, una decena más, cientos de muertos por sobredosis de marihuana. En el primer día en el que su uso había sido legal para fines recreacionales en el estado de Colorado. Entonces, este senador, no me acuerdo en qué términos, pero pues muy del estilo de, ah, ven aquí, eso es lo que va a pasar si le abrimos esta puerta al demonio y al castrochavismo y a la droga y al mal y todo esto. Miren lo que pasa, los jóvenes se mueren de sobredosis, pues era mentira. Era una noticia falsa, era una noticia como las que nosotros a partir de entonces empezamos a hacer con un perfil de sátira y parodia, que es como más o menos, pues como etiquetamos nuestro trabajo. Y a raíz de eso, pues vimos que había potencial y que había mucha disposición, tanto de los, de la audiencia a divertirse con esto, como de los líderes de opinión a presos de su fanatismo, a ser, pues, aliados del tema. Y de pronto lo nuevo que hicimos nosotros fue no ponerle una cara a los autores, pues, a los creadores de esos contenidos, adaptarla tanto como fuera posible a los códigos de internet y al lenguaje de internet y a las lógicas de internet. ¿Cuáles son esas grandes notas que, como se dice popularmente, la han sacado del estado? Cuando, bueno, cuando Pacho Santos, todos sabemos, indignado, compartió la noticia, según la cual Rodolfo Ginás, en su infinita sabiduría, no había logrado descifrar cómo funcionaban las tarjetas del SITP, cuando había como cuatro andando y que unas funcionaban en estaciones de fase 3, otras no. Esa y el indignado, mire, por eso es que estábamos como tal. Y esa fue toda esa trascendencia. La de DiverCity, sin duda, fue otro momento importante en la medida en que nosotros tuvimos la primicia de que DiverCity iba a implementar un Bronxito para niños en la época del Bronx. Si somos una potencia, en términos de una potencia paranoica, de pensamiento paranoico, entonces, ¿a qué voy con esto? A que si no tuviéramos el anonimato y si fuéramos siete caras visibles, pues inmediatamente empezaría la gente a decir, ah, mira, este tipo, como el que es de actualidad panamericana, acaba de poner que le gustan las mañanas soleadas. Eso quiere decir que el sol es el mismo que alimenta al girasol y el girasol es el símbolo del partido verde. Entonces, yo creo que este debe ser de la alianza verde y lo que escribió sobre Roy Barreras hace parte de una estrategia de Claudia López, que es el albi y ahí para adelante. Nos encanta, nos encanta buscarle beta conspiranoica a absolutamente todo y pues eso inmediatamente invalidaría y le quitaría el 95% del vigor de nuestros mensajes.